¿Tú crees que se pueda tomar una foto bajo del agua? Pues a menos de que tu cámara sea resistente al agua. No puedes, ¿no? ¡Uy, la salvaste! ¡Muy bien! No sé, Luján, no sé si esto. Chica, lo que no sabes es que vamos a meter un segundo vaso para ahí, que sea como una burbuja, y podamos tomar la foto. Ok. Y a ver, pónganse curiosines. Pónganse ustedes para que le tomo la foto a ustedes. ¡Eso! ¡Sonrían! ¡Eh! Yo creo que sí se pudo. A ver, sí se pudo. Digo, se ve súper borroso. Se ve un poco borroso porque es el efecto que hace el agua, acuérdense que es como un efecto de retracción. ¡Órale! Pero... Porque ustedes no sabían cómo se ven fotos abajo del agua, entonces es realidad. O sea, esto es realidad. Así se ven las fotos. Yo puedo respirar y ver abajo del agua, y así se ve todo.